Música Desperté en un campo de hierba muy alta que se mecía suavemente al ritmo de la suave brisa matutina me sentía agitado, asustado no sabía en dónde estaba no reconocía aquel lugar no recordaba el día anterior no recordaba ningún día anterior peor aún no recordaba quién era yo qué estaba haciendo en aquel lugar cómo había llegado ahí las personas que a esa hora pasaban por ahí no me prestaron demasiada atención seguramente creyeron que era un borracho más que despertaba de una noche de juerga salvaje me levanté dispuesto a marcharme pero reflexioné ¿a dónde iba a ir? ni siquiera sabía en dónde estaba tenía que hacer un esfuerzo por recordar algo lo que fuera vaya que está usted perdido señor ¿un pájaro me está hablando? no debe ser que me he golpeado la cabeza claro por eso no puedo recordar nada me he golpeado la cabeza y tengo amnesia lo dicho está perdido en todos los sentidos señor pero debo permitirle que haga su pregunta es una ley alguna pregunta que quiera hacerme señor lo cierto es que me sentiría extraño al hablar con un pájaro pero no pierdo nada si es producto de mi imaginación no habrá daño alguno ¿sí? y si es algo real hasta podría sacarle algún beneficio en fin ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿en dónde estoy? en realidad me quiere preguntar sobre el dónde señor siento que está usted perdido le voy a pasar por alto este error piénselo señor ¿qué deseas saber en realidad? ¿qué hago aquí? el enigma sin resolver de todos ustedes el temor más grande el existir sin uno vino aquí por voluntad propia señor buscando algo que ya tenía o huyendo de algo que está dentro suyo eso es algo que me temo usted tendrá que resolver señor y luego de decirme aquello el pájaro voló mientras decía una pregunta una respuesta es la ley señor nos volveremos a ver cuando esté listo para hacer la pregunta el más importante de todas aquello no me decía mucho pero lo que sí estaba claro era el caso de que esto fuese real que estaba en aquel lugar por voluntad propia así que lo que me había sucedido había sido por mi culpa además buscaba algo o huía de algo con lo que se fijaba mi propósito finalmente había una tercera cosa que estaba muy clara estaba solo y tenía que encontrarme que estaba por mi culpa me 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 me